Amigos en su juventud, aunque las diferencias los alejaron por muchos años, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez tuvieron un reencuentro poético, por decirlo de alguna manera, en la Filbo, la Feria del Libro de Bogotá, que se inauguró esta semana, en un encuentro en donde Colombia buscó a su vecino, Perú. Si queremos que en el futuro haya nuevos macondos, si queremos que en el futuro haya soñadores como un Gabriel García Márquez, o como un Julio Cortázar, o como un Jorge Luis Borges, el quehacer de crear historias e inventarlas debe ser un quehacer nuestro, un atributo del que dependen elementos absolutamente fundamentales del progreso y de la civilización. Con este ánimo civilizatorio, en esta fiesta de las letras en Colombia, en donde Perú es el país invitado, el presidente del país andino, Ollanta Humala, manifestó sus buenos deseos y felicitaciones por los esfuerzos que el país sudamericano ha emprendido para alcanzar la paz. Hoy saludamos este gran esfuerzo que viene realizando el pueblo colombiano y su gobierno para alcanzar la paz. Todos los hermanos latinoamericanos hacemos votos para que se logre el éxito. Será un triunfo del pueblo colombiano, del gobierno colombiano, pero también de todos los hermanos de América Latina. Precisamente cuando Vargas Llosa hablaba sobre estos temas, uno de los asistentes levantó un libro del peruano y como acto de protesta lo rompió. Acto simbólico que representó que el lector no estaba de acuerdo con el pensamiento político del escritor, a lo cual el Nobel reaccionó de manera positiva. Yo quisiera terminar agradeciéndole a ese señor por esa interrupción. No, no, lo digo sinceramente. Ustedes no saben qué aburridas pueden ser unas conferencias literarias en un país como Inglaterra. ¡Qué maravilla! Que se levante, ¡ah! ¡Qué maravilla! Se levante un señor, grita, truena, rompe un libro. Fantástico, este país está lleno de vida, América Latina está llena de vida. Gracias a gentes como esa, escribimos los libros que escribimos, los necesitamos. Son provocadores fundamentales que están detrás de las grandes aventuras literarias. Muchas gracias, señor, le deseo una larga vida. A pesar del abucheo al premio Nobel, la charla sobre literatura y política latinoamericana continuó en la Feria del Libro de la Capital Colombiana, en donde se recordaron los 50 años de la guerrilla encabezada por las FARC. Noticias 22, Marcos Daniel Aguilar.